Y de los muertos a las brujas, llegó una de las noches más esperadas del año, el Halloween o Noche de Brujas. El momento para sacar los disfraces y recolectar dulces por el vecindario. Hubo quienes pues no pudieron esperar hasta la noche y desde bien tempranito se fueron a la escuela así como los ve, vestidos de sus personajes favoritos para espantar y ser espantados, para celebrar así la popular fecha. Así que a extremar precauciones, sobre todo a los conductores, habrá muchos niños en la calle esta noche, así que tener un poquito más de cuidado.